Mira, aquí está la cara de pocos amigos de este señor. También ahí está enojado. Ahí está con los Novello. Dice, mira, nada más para que te des cuenta dónde viene esto. Teo y Novello impulsan al panista Sergio Guevara en Morena. Ahí está, salió el peine. Y luego después este señor fue a participar. Antes era panista, así como dicen aquí. Y luego ya le gustó Morena, porque antes le hacían el feo a Morena. Le hacían el feo a Morena. Ah, pero después ya como el partido era el favorito, dijo, ah, no, pues mejor me hago para acá. Y entonces participó en una interna de Morena apoyado por los Novello. Pero el señor no sacó ni un porcentaje, que digas tú, pues algo digno, ¿no? O sea, salió en el último lugar. O sea, este señor no gana ni una carnes de esos de los jueves, ¿por qué no? ¿Verdad? Que hacen ahí los empresarios. Entonces, pues se quedó como que con las ganas, así. Y como que con el gusanito adentro, ¿no? Y entonces ahora cuando hacemos obras por la ciudad, pues se callan los mariachis. Pero cuando se agarran de algo por ahí que ven, este, de dónde, por ejemplo, este, de dónde agarrarse para hacer ruido. Pues ahora ya está criticando la idea de ingresos. Porque no quiere pagar o porque quiere ser política o qué. Después nos va a salir con que quiere ser alcalde de Morena también. Pero aquí está, mira la nota. ¿Verdad? Dale para abajo. No, para arriba, para arriba. ¿Cuándo fue esto? 2018. Entonces, pues ahí salió el peine, ¿no? Bueno, bueno.